Había un famoso documento que era una especie de Donatio Constantini, que es un documento que los papas esgrimían porque decían que era una donación que el gran emperador Constantino había hecho a los papas de Roma para ellos y sus sucesores, para que fueran realmente los emperadores de Occidente. Bueno, pues este documento que es falso, se ha demostrado que es una falsificación hecha en el año 700 y pico, pues era una cosa que en Roma utilizaban para reclamar nada menos que la tiada del imperio. Y ya en el concilio de Siena, en 1453, el cardenal Nicolás de Cusa dijo que eso no era cierto y que por ahí no había una legitimidad histórica. Bueno, es importante que cuando la Edad Media da paso al Renacimiento aparecen historiadores de Nuevo Cuño donde el mundo, digamos, de la fe, el mundo de la Biblia, pues no tiene ningún valor. Por cierto, aunque sea una anécdota, en el Nuevo Testamento la palabra historia solo viene una vez y es en la epístola de los Gálatas y viene en el sentido de testigo, que en el Nuevo Testamento sea un relato de carácter histórico, pero no viene la palabra historia concretamente. En el Relacimiento, digamos que como historiador emblemático, yo escogería a Maquiavelo, que aparte de su famoso libro, es un historiador de la ciudad de Florencia, a la que él amaba y a la que nunca consiguió, bueno, pues tuvo que estar desterrado, etcétera, etcétera. Y entonces Maquiavelo ya tiene claro que la política es el arte de llegar al poder y conservarlo. Maquiavelo ya utiliza la razón de Estado. O sea, el príncipe no tiene que regirse por un código ético de máximos, sino tiene que, pues de alguna manera, moverse en el campo de la realidad que le toca. En aquel momento donde convivía con César Borgia y con todo esto, pues evidentemente debía ser muy complejo, el hacer político histórico. Por cierto que, como ya saben ustedes, el libro de Maquiavelo, el referente político que él utiliza es nuestro rey Fernando el Católico. Y en este sentido quiero señalar y decirles a ustedes, que yo estoy muy contento de que esto ocurra, de que ahora por fin en los historiadores y en la nueva producción historiográfica se está valorando la historia española universal en la medida de lo que es. Es una de las grandes historias del occidente. Y a partir de un libro que me acabaste de discurso de hispanofobia, de Elvira Rocabarea, donde en fin todas las historias desde Irlanda y desde se critica España, bueno, pues todo esto está quedando un poco al margen y yo creo que debemos de alguna manera valorar nuestras gestas históricas, nuestro papel en la historia y el papel en Occidente, en España, en todos los ámbitos, pero desde luego en estos siglos es fundamental.